El torneo departamental sirvió para ratificar el apoyo que cada padre le brinda a su hijo para que salgan adelante en el tenis. Y está yendo a los torneos a nivel departamental ya a grado 4 y grado 5, que es ya enfrentarse a niños de 12 años. Pues él está actualmente, entra a la categoría 10 años, pero por su disciplina hemos tratado de llevarlo una categoría más para que vaya cogiendo más disciplina o más niveles. Cada partido es una emoción para estos padres de los tenistas del Club Miramar. Muy contentos porque la escuela ha fortalecido el crecimiento deportivo de nuestros hijos. Son niños que entrenan tres días a la semana, pero realmente el amor hacia el tenis los ha hecho grandes a nivel de Santander. Proceso que por varios meses y años llevan de la mano del profesor Oscar Villamizar Mirringa. Esto gracias a Dios y la ayuda del Club Miramar, de los padres de familia, de mi equipo de trabajo y de ustedes que nos apoyan. Estamos grandes, estamos potencia ya cuando juegan con alguien del Club Miramar, ese niño es bueno. Cada noche y en cada campeonato los padres se sienten más orgullosos de los hijos que dejan en alto el nombre de la ciudad. Sí, es muy satisfactorio como uno, como padre verlos, como evolucionan en el tenis, más con poco tiempo que ellos llegan. Mi hijo tiene cinco años, está entrenando desde hace año y medio y ya verlo jugando la final de un torneo tan chiquitico es muy emocionante. Ahora la próxima cita para los tenistas y los papás será en un nuevo torneo departamental.